El matrimonio de Kiko Matamoros y Makoque terminó en medio de reproches, acusaciones e insultos. Sin embargo, los problemas económicos persisten, Matamoros tiene una millonaria deuda con Hacienda, ahora reducida a menos de 600.000 euros, y Makoque enfrenta un grave conflicto fiscal relacionado con su separación, que ha dado un giro importante recientemente. Acuciada por una deuda de más de un millón de euros sobre su vivienda en la finca, Makoque ha decidido mudarse. Según Samana, ya se ha trasladado y en unos días vivirá con su novio Gonzalo, con quien sale desde el pasado verano. Esta decisión responde tanto a su deseo de empezar una vida juntos como a los recientes movimientos respecto a su hogar. La hipoteca ha sido transferida a un fondo de inversión, conocido como Fondo Buitre, que busca quedarse con la propiedad, desalojando a sus inquilinos. A mediados de febrero, el banco Sabadell cedió la deuda hipotecaria de Makoque a Real Estate Opportunities y, un fondo de capital riesgo especializado en inmuebles tóxicos. Este fondo asumió la deuda de Makoque y negoció con ella, resultando en su salida de la vivienda con un acuerdo favorable. Durante años, Makoque no pudo pagar la hipoteca, acumulando una deuda inasumible. Además, Hacienda la obligó a cubrir parte de la deuda de Kiko, empeorando su situación financiera. Aunque su vivienda está ahora en manos de un fondo buitre, no ha habido desahucio. Desde febrero, no ha habido tiempo para ejecutar una hipoteca y desalojar a los inquilinos. Según expertos, el propietario suele evitar la ejecución negociando con el fondo, lo cual puede durar meses o años. Si el inquilino se va sin una orden de desahucio, es porque se ha llegado a un acuerdo amistoso entre ambas partes. Makoque confirma que un fondo buitre compró la hipoteca de su casa, pero asegura que tienen una buena relación y llegarán a un acuerdo. No ha sido desahuciada. Su hijo y su familia siguen viviendo allí. Makoque muestra alivio, ya que mantener la casa le había causado muchos problemas. El chalete, ubicado en una de las zonas más caras de Madrid y valorado en más de un millón y medio de euros, fue su hogar con Kiko Matamoros. El chalet en la finca, Pozuelo de Alarcón, se intentó vender hace seis años por dos millones de euros. Es un adosado de 110-610 metros etros cuadrados en cuatro plantas. La planta baja tiene cocina, despacho, aseo y un amplio salón comedor que da acceso a un jardín privado con piscina. Incluye cinco dormitorios con baño, gimnasio, habitación de servicio y sauna. La urbanización ofrece amplias zonas ajardinadas, piscinas, pistas de tenis, seis plazas de garaje y seguridad privada.